La canción de protesta que también fue prohibida por el gobierno, Rodolfo Cornel la interpreta recordando Luis Pérez Mesa. La canción de protesta que también fue prohibida por el gobierno, Rodolfo Cornel la interpreta recordando Luis Pérez Mesa. La canción de protesta que también fue prohibida por el gobierno, Rodolfo Cornel la interpreta recordando Luis Pérez Mesa. La canción de protesta que también fue prohibida por el gobierno, Rodolfo Cornel la interpreta recordando Luis Pérez Mesa. La canción de protesta que también fue prohibida por el gobierno, Rodolfo Cornel la interpreta recordando Luis Pérez Mesa. La canción de protesta que también fue prohibida por el gobierno, Rodolfo Cornel la interpreta recordando Luis Pérez Mesa. La canción de protesta que también fue prohibida por el gobierno, Rodolfo Cornel la interpreta recordando Luis Pérez Mesa. Suscribete. Buenos. Gracias por ver el video.